Fanáticos en las orillas del Volga, caníbales en el búnker de la montaña, esclavistas en la ribera del Mar Seco. ¿Cuántos monstruos creados por la guerra? O quizás siempre estuvieran ahí, y la guerra simplemente les dio la oportunidad de mostrarse como eran. Y ahora tenemos que convivir con ellos para siempre. ¿Podrá Damir, quien permaneció en el desierto para ayudar a Giyul a guiar a su pueblo hacia la libertad, ¿Vencer a otro monstruo? ¿La inercia del pensamiento que ha mantenido a los lugareños sometidos a la voluntad de los tiranos? Francamente, tengo mis dudas. Ese monstruo podría ser más fuerte que todos los demás. Sea como sea, no podemos perder la esperanza. Cada vez estamos más cerca de alcanzar nuestro sueño. Encontrar un lugar donde vivir, libre de la radiación y de los mutantes. Los mapas que recuperamos en el desierto nos han dado varias opciones prometedoras. Y ahora los miembros del equipo esperan ansiosos la decisión del coronel sobre el siguiente destino de la aurora. Pero de momento, el tren avanza pausadamente hacia el este. La tripulación descansa, y Estepán le ha pedido matrimonio a Katia. Una proposición que no ha podido rechazar. ¡Suscríbete al canal! Matita dos, hace tiempo que dejamos atrás el desierto, pero no se me va ¿Qué es lo que fuma Crest? Es horrible En cualquier caso, ya está mejor Odio interrumpir, pareja, pero deberíais venir a la cantina La mesa casi está servida Gracias, Stepan, iremos enseguida ¿Nos vamos, Artión? ¿O nos quedamos un ratito? Yo me quedaba ¿Se está tan bien? Verás, Artión, he estado pensando en Stepan y Katia En ti y en mí, en lo afortunados que somos Con mis padres todo fue distinto, fue peor ¿Te he contado cómo murió mamá? Claro que no, fue por culpa de papá Antes era todavía peor Solía volver a casa del cuartel y empezaba a beber mientras se quitaba las gotas Entonces se peleaban y después él desaparecía durante una temblada Y mientras estaba fuera, ella también empezaba a beber Y lloraba cuando estaba sobria Cuando estaba borracha, se ponía soñadora ¿Sabes cómo solía llamarme? Solo A Me abrazaba y me decía Un día, ah, tú y yo nos iremos a Vladivostok La ciudad donde nací Y desde allí a un pueblo a la orilla del mar Yo tenía cinco años y no entendía gran cosa Pero me imaginaba vívidamente ese pueblo y el océano Porque creía en lo que decía Y entonces se suicidó E ingirió alguna clase de venido Papá dejó de beber tras la muerte de mamá Nunca me había prestado mucha atención Pero ahora que mamá no estaba No me dejaba sola Y me llamó Pues eso Solo hablamos de ella un par de veces Tenía una muñeca, Shanna Jugaba que era mi hija E íbamos al océano juntas Después papá la escondió Me dijo que se había perdido Probablemente no quería que me obsesionara con el sueño Después imaginaba que Shanna crecía Y se iba a Vladivostok Y ahora yo voy No a Vladivostok, sino contigo El sueño se ha hecho realidad Bueno, vamos a tener que esperarnos Descansaré un poco más e iré luego Estos van un poco a chuzos, ¿no? Ya ves como tiene este aquí el armero Está en principio todo correcto Vale Ahora no tengo para hacerme esto Qué putada Están de puta madre las explosivas estas Vale bueno Voy a ver un poquito por aquí antes de irme Imagino que estos estarán al final Digo al final, al principio Pero voy a echar un vistazo aquí por el tren A ver Se nos casan Se nos casan Ya pasó de fumar más Pues aquí ya no hay nada más No, vamos a ir para allá Mejora un rumbo en el centro lleno de santas Ni siquiera puedo gozar del consuelo de la confesión Mis confesores habituales de... ¿Qué me he perdido? Deberías habernos visto bailar No te preocupes Habrá más ocasiones ¿Pueden prestarme atención, por favor? Medio año en la carretera Y cuatro mil clics a nuestras espaldas Hemos pasado por mucho Damir Bien, muchachos Comprendo que no puedo mantenerlo en secreto mucho más tiempo Tras un cuidadoso examen de los mapas por satélite Y muchas deliberaciones Hemos encontrado nuestro nuevo hogar Es un valle fluvial Hay un bosque y una central hidroeléctrica Y está lo bastante lejos de zonas densamente pobladas Lo cual, según hemos comprobado, es importante Estamos a un par de días de distancia Así que... ¡Enhorabuena a todos! ¡Sí! 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 Pero esta no es nuestra última orden del día Esta tía tiene mucha tos Katia ¡Oh! ¡Anillos! Este pan, Katia, repitan conmigo Yo te recibo a ti en matrimonio Yo te recibo a ti en matrimonio Prometo cuidarte y respetarte En lo bueno y en lo malo En la riqueza y en la pobreza En la salud y en la enfermedad Para cuidarte y amarte Hasta que la muerte nos separe Como capitán de esta nave Yo les declaro marido y mujer Que vivan felices y coman perdices ¡A vivir! ¡Gorka! 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 Esta está jodida con la tos Bueno Bueno, chaval Estás jodida ¿Qué sucede? ¡Cuidado, chicos! ¡Anna! ¡Por favor, de acuerdo! ¿Qué sucede? ¿Qué te pasa? ¿Qué es, chicos? ¡Cámbial! ¡Cámbial! ¡Por favor! ¡No la agorriéis! ¡Dejadla! ¡Mierda! Siento... Siento no haber dicho nada ¿Qué quieres decir, cariño? En Yamantau Cuando me capturaron El doctor dijo que mis pulmones estaban fallando Por el gas que inhalé en el depósito de armas Que no viviría mucho ¿Cómo puedes creer a ese monstruo? Hemos atravesado un desierto lleno de arena Tal vez sea ese el motivo Katia, partió Hablemos Hostia puta Si está la pobre chica jodida Estoy bien, Artión Vete Ya estoy bien Buah, qué mal rollo, ¿no? No estoy seguro El viejo está furioso Bueno, hijo ¿Puedes decirme qué hacemos ahora? Por favor, calmémonos y pensemos de forma constructiva Katia ¿Qué opinas tú? Que es absurdo confiar en el diagnóstico de un degenerado Pasar de la humedad del metro al calor seco y las tormentas de arena Suponen un estrés para los pulmones Le habría afectado desde el principio si hubiera sido por el gas Eso bien soy yo Comprobaré su estado si mis conocimientos me lo permiten Por otra parte, nos estamos acercando al valle El aire puro podría curarla Siento interrumpir, pero ha ocurrido algo Hanna ha tosido sangre Dios mío, ¿de verdad crees que es por la arena? A mí me parece más bien tuberculosis Eso podemos tratar Tenemos suficientes antibióticos y el haya hará que mejore Pero ¿y si ese degenerado llevaba razón, Katia? ¿Qué haremos? ¿Hay alguna medicina? Había una batería antiaérea estacionada en nuestra aldea Antes de estallar la guerra recibieron un nuevo medicamento Salvó a mucha gente de la exposición al gas y del envenenamiento Buscaré su nombre en los registros de mama Creo que lo fabricaban en Novosvirsky Pues vamos para allá, ¿no? Vamos a cogerlo, coño Ya, Novosvirsky Jermak, ¿qué opina? Iría hasta los confines de la tierra por Ana Para Novosvirsky está a unos 2.000 clics Iremos al valle Si es adecuado nos estableceremos en él Si el estado de Ana empeora Iré en busca del medicamento con un grupo de voluntarios Katia, por favor Averigua su nombre No te preocupes Una cosa más, Artyom No quiero sorpresas en el valle Eres nuestro explorador más veterano Así que coge la resina, un voluntario Y ve a echar un vistazo antes de nuestra llegada Ahora regresemos y tranquilicemos a Ana y a los demás Hemos dejado lo que es el desierto Y nos hemos metido en zona ya Verdosa Joder, pero es que está todo destruido O sea, ¡puf! Chicos, por favor, no os preocupéis Bastante mal, me siento ya por estropearos la fiesta Ah, venga ya, no has estropeado nada Me afectó mucho lo que me dijo ese doctor asqueroso de Yamantau Tal vez solo sea la arena y el clima del desierto Claro, tiene que ser eso Ahora mismo estábamos hablando de ello Vale, un brindis Por vosotros Por la felicidad Ah, venga ¡Este va a ser de esta participación está un malo fuerte! ¡Pan comido! ¡Está fuerte! ¡Este va a ser de esta participación está un malo fuerte! ¡Este va a ser de esta participación está un malo fuerte! Bueno, vamos a salir. Bueno, vamos a salir. Bueno, vamos a salir. Vamos a salir. Bueno, vamos a salir. Vamos a salir delante a un grupo de reconocimiento en una adresina. ¿Vamos a ayudar a Esparta y las fuerzas especiales con él? ¡Basta, Stepan! Ya hemos tenido suficientes operaciones. No sé usted, pero yo estoy cansado. Me gustaría retirarme. Ya es hora de vivir un poco. ¡Aún no puedes retirarte! ¡Eres muy joven! Estoy viejo, Nastia. ¡No, no lo estás! Ah, dijiste que la envidia era algo malo, Nastia. Pero, ¿qué hago? Tu madre te tiene a ti, pero mi Ana no tiene una niñita tan lista como tú. ¡Papi! Nada de papi. Es normal que una veinteañera no piense en hijos, pero a mí me encantaría tener nietos. Les enseñarías tácticas de guerra. ¡A disparar con ambas manos! ¡Podría ser deshidratado! ¡Claro! ¡Bienvenida, Nastia! Lo malo es que el abuelo Miller no se retiraba hasta tener sus propios nietos. ¿Has oído eso, Artión? No sé qué más decir. ¿Es hermosa, deportista? Sí, soy la mejor con un fusil. Comprendo lo de no tener hijos en el metro. Oscuridad, tuberculosis, ratas, mutaciones... Pero, ¿aquí? Vale, papá. Esta noche trabajaremos en solucionar tu problema. Vaya mirada que era el chavo. ¡Por los niños! ¡Sí, por los niños! ¡Por los niños! Y un brindis más por la nueva colonia. ¡Porque crezca y prospere! A por ello. ¡La nueva colonia! ¡Como la seda! ¡Jarrasho! ¡Y porque se unan más mujeres! Aliosha, no esperaba menos de ti. Sí, Aliosha. No creo que deba preocuparse en absoluto. Si tenemos éxito, se nos unirá más gente. Gente buena y honrada. Seguro que también han sobrevivido. Bueno, si aparecen malas personas, se arrepentirán de haberlo hecho. ¡Oh, por supuesto! Cuando limpiemos las malas hierbas aquí, tendremos que pensar qué hacer con Moscú. Eso es verdad. ¡Por el amor! Vamos a acabar todos con un pelote de puta madre. ¿Qué estás? ¡Curso, mi corazón! ¡No, no, no, no! ¡Oh! Está bueno. Te toca, Artyom. Vamos y presiónanos. Este calor es verdaderamente insomortable. Bueno, pues yo creo que solo levantarse, ¿no? Venga. Bueno, pues no sé si... Joder. Me lo has pedido ahora cuando estaba pasando. ¡Venga! 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 bueno pues nada vamos a ver si hago algo con mi vida no no sé si habrá que ir aquí al mapa si me imagino que sea vamos allá